La otra cara de la moneda Están ya nuestras cuentas en Twitter, nuestras redes sociales disponibles, activas para recibir todos sus comentarios. Hoy nos estamos preguntando, nos estamos planteando cómo está el programa de restitución de tierras en nuestro país, sobre todo en momentos difíciles, zonas con muchos problemas de orden público en nuestro país. Por eso quisimos invitar directamente a Ricardo Sabogal Urrego, quien es el director de la unidad de restitución de tierras en Colombia. Muy buenas noches, le agradecemos que haya sacado este tiempo, que dedique este espacio para estar con nosotros en la otra cara de la moneda, para aclararnos un poco más cómo está el panorama, cómo está la situación. Laura, encantado por la invitación y yo gustoso para poder contarle al país cómo va el proceso restitutivo en todo el país. Exactamente, quisiéramos saber cómo va ese proceso, pero en un primer momento enfocarnos en las zonas de conflicto. Estamos viendo por una parte la región del Catatumbo con muchísimos problemas, estábamos viendo un paro armado, la población preocupada, la gente literalmente varada, sin saber qué hacer, estudiantes, alumnos sin poder ir a estudiar. Pero si nos vamos al otro lado del país, tenemos la zona, la región del Urabá, donde recientemente fueron asesinados algunos policías, algunos uniformados, que justamente estaban haciendo acompañamiento a ese programa, al de restitución de tierras. Pues Laura, ¿cómo va el proceso? El proceso en todo el país va muy bien. Antes del acuerdo de paz, el proceso solamente puede intervenir en algunas zonas y ahí hacíamos restitución. Con el acuerdo de paz hemos podido entrar a una buena parte de la geografía nacional, pero como usted muy bien lo apunta... Es decir, se ha ampliado el espectro. Claro, nosotros estamos ahora en Caquetá, en el Guaviar, en el sur del Meta, en todas las zonas estamos. ¿Dónde aún persisten dificultades? Ya en zonas muy localizadas del país. ¿Como cuáles? El Catatumbo es una zona. O sea, desgraciadamente allá el tema de orden público es muy complejo y el proceso restitutivo ha tenido que suspender, ha tenido que andar muy lentamente. Lo mismo en el Urabá. Es decir, en este momento no se está haciendo. En este momento es imposible, dada la situación, dado ese paro armado, el EPL, el ELN, en fin, muchísimos grupos ahí al margen de la ley haciendo de las suyas. Bueno, el proceso restitutivo en el norte de Santander estamos y estamos interviniendo, estamos haciendo casos. Ahora, en las zonas más complejas, obviamente no hay proceso restitutivo. Ahí estamos quietos. Lo mismo en el Urabá. En el Urabá estamos haciendo proceso restitutivo y en zonas muy complejas estamos quietos. Básicamente tenemos tres zonas en el país que son las que nos... ¿Cuál es la tercera? Abajo en Tumaco, Nariño. Pero también es bueno ver las diferencias. Antes teníamos una buena parte de la geografía nacional con mil problemas. Ahora tenemos tres zonitas, tres puntos muy específicos que nos generan dificultades. Pero proceso restitutivo ahora hay en Caquetá, en el Huila, en el Cauca, en Nariño, no en la parte de costera, sino en la otra parte de Nariño, ahí se hace proceso restitutivo. En el sur del metro se hace proceso restitutivo que antes era impensable. Hoy en todas esas zonas estamos haciendo proceso restitutivo. ¿Dónde tenemos dificultades? En unas zonas que no son nuevas. Lo de Urabá históricamente ha sido complicado. Lo mismo Catatumbo históricamente ha sido complicado. Y abajo en Nariño también históricamente ha sido complicado. Entonces pasamos de una buena parte de la geografía nacional con problema a tres puntos muy localizados. En el caso específico del Urabá, ¿qué fue lo que pasó ahí? Fíjese, estaba yo mencionando el tema de estos uniformados que lamentablemente, infortunadamente perdieron la vida en medio de estos hechos, justamente en esa zona cuando estaban dedicados a este programa. Pues a nosotros nos registramos con mucha tristeza porque la policía ha estado juiciosamente acompañando a los campesinos desplazados en su retorno a casa. Esa policía, Laura, era una policía o es una policía formada en llegarle al corazón al campesino. Entonces los tienen de técnicos agropecuarios. Ellos están ahí, es para legitimar el Estado en todas esas zonas donde antes los actores armados eran los que mandaban. ¿Y qué nos ocurrió desgraciadamente allá en el Urabá? Una comisión con una juez que dirigía la comisión, iban a verificar un predio y unas personas al margen de la ley pusieron una carga explosiva y desgraciadamente acabaron con la vida de ocho colombianos, policías, gente muy bonita que estaba haciéndole bien a ese país. Tras esos hechos, ¿qué medidas han tomado, qué han decidido ustedes hacer para lógicamente seguir con el programa? Pero pues también hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones pues obviamente no se pueden seguir repitiendo. Pues lo importante para el programa es la vida de la gente. Nosotros no tiene sentido uno devolver una tierra y que alguien muera. No, eso no puede ser. Ahora bien, el proceso no tiene reversa, el proceso continúa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Con el Ministerio de Defensa hemos estado analizando la zona, con la policía, con el ejército, la infantería de marina, la fuerza aérea, todo el mundo mirando de qué manera intervenimos para no tener ese tipo de problemas como los que tuvimos allá. Lo que también tiene que ser es claro y es que allá hay una estrategia del Estado colombiano por recuperar unas zonas que están ocupadas en algunas partes por una banda criminal que le ha hecho mucho daño al país. Ahora, hablemos del proceso como tal, del proceso en sí. Porque fíjese, otros, como por ponerle un ejemplo, el de sustitución de cultivos ilícitos o el de erradicación, muchos de los campesinos, muchas de las personas en la zona, muchas de las personas en terreno decían, no, es que esto es algo demasiado lento, es que esto como que se demora mucho, como que uno no sabe si sí funciona o no funciona. ¿Ustedes con qué se han encontrado? Pues Laura, este es un proceso que es complejo de por sí, porque este proceso significa que hay una controversia sobre un pedazo de tierra y que alguien gana, alguien pierde. Entonces, de entrada, ese proceso no va a ser rápido, no es como cuando uno dice, voy a darle casas a la gente, entonces si usted tiene el presupuesto, ahí las construye y listo, no. Aquí tenemos que escuchar al reclamante, al reclamado, tiene que haber un juez, el juez toma la decisión y a partir de la decisión que toma el juez, ahí miramos... Lógicamente, cada caso depende de... Claro, cada caso depende de las pruebas que se tengan, o sea, de las pruebas que diga el desplazado, si fue que lo sacaron a correr a punta de plomo, para dar un ejemplo, o si no fue así. Todo eso es controvertido ante un juez. Después de que el juez toma la decisión, ahí todo el Estado tiene que acompañar a ese campesino en la vuelta a casa, que era básicamente lo que estábamos haciendo en Euraba, ayudando a la población que estaba volviendo a esas zonas donde habían salido por la presión de los grupos armados ilegales. Entonces, allá en el predio ya empezamos a trabajar con el campesino, vivienda, con qué producir, entonces se le da dinero para que pueda trabajar la tierra, se le pone asistencia técnica para que lo apoye en ese nuevo... ¿De cuánto estamos hablando? Cuando usted dice se les da dinero para que pongan a producir esa tierra, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Ahora, la unidad llega a dar hasta 30 millones de pesos. Ahora, es una plata que no maneja la unidad, también nos cuidamos mucho en eso. Se la ponemos al campesino, al campesino le abrimos una cuenta, y en esa cuenta él es el que maneja sus recursos. También hace una apuesta muy bonita y es creer en el campesino, creer que es capaz. Muchos campesinos nunca habían ido al banco. Algunos hasta ha tocado cedularlos porque no tenían ni cédula, y para que puedan abrir sus cuentas ha tocado que les den su cédula y abren su cuenta. Es yo creo que también pagando esa deuda histórica con el campesino colombiano, porque en esas zonas pasó lo que pasó, porque el Estado nunca estuvo allí. Claro, porque el Estado no hacía presencia, pero fíjese que sigue habiendo la denuncia de que el Estado todavía no ha llegado a todas las zonas de nuestro país, no hace presencia en todas las zonas de nuestro país, y por eso estamos viendo que lugares que históricamente pertenecían o estaban en poder de las FARC, mejor, ahora están en poder de otros grupos criminales, de otros grupos que incluso se están peleando el control del narcotráfico. Laura, ese no es un tema nuevo para nosotros. Nosotros estuvimos restituyendo tierra cuando recién estaban desmovilizadas las AUC, pasó algo muy parecido, allá se rearmaron, o no sé si se rearmaron o nunca dejaron de tener las armas. Esa fue la denuncia. Eso también, y luego se convirtieron en bandas criminales más al servicio del narcotráfico, eso ocurrió, pero ya no ocurrió como antes, donde se quedaban en toda la geografía como estaban, sino ya quedaron en puntos muy localizados más en temas de narcotráfico y quedan como bandas de delincuentes, como lo que son. Entonces, en esa zona nosotros lo vivimos y la gente pudo volver a esas tierras y empezar a trabajar. Ahora, el Estado no es rápido en contestarle a esas necesidades y tenemos que decirlo también sinceramente. Uno no puede decir, es que el Estado llega mañana a hacer la casa. No, hay tiempos, las leyes tienen unas limitaciones a las entidades públicas y en algunos casos nos demoramos, eso uno tiene que ser sincero. Pero ese proceso tiene que darse. Nosotros lo hicimos ya en zonas como Córdoba, Azucre y ahora estamos metidos abajo en el Caquetá. Y en el Caquetá estamos yendo a las veredas y allá seguramente faltan muchas cosas, pero allá poco a poco toca que el Estado llegue. Si el Estado no llegue, seguramente el día de mañana habrá otro fenómeno de violencia. Lo que tiene que ocurrir en nuestro país es que el Estado tiene que llegar a esas zonas. Si el Estado no llega, vamos a estar condenados a otro ciclo de violencia. Ahora, director, ¿cómo se está manejando el tema de los recursos? Estábamos viendo el reciente escándalo por la plata donada por parte de otros países, por parte de países europeos y estaba el interrogante de, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿A dónde se destinaron esos recursos? ¿Cómo se está manejando específicamente en la unidad que usted dirige? Ahora, en la unidad de restitución nosotros, nosotros la plata de proyectos productivos se la entregamos al campesino. O sea, el campesino abre una cuenta y allí le depositamos el dinero y él mismo es el que la va sacando de su cuenta y la va invirtiendo en su previo. O sea, si usted sale conmigo a una tierra que se restituya, tienes toda la tranquilidad de preguntarle al campesino, ¿esa plata usted la tenía en su cuenta, sí o no? Y el campesino va a tener que decirle que sí, porque todos tienen una cuenta en el banco agrario. Esa plata sale del presupuesto nacional, llega al banco agrario, el banco agrario la distribuye en los miles de campesinos que han vuelto a su tierra. Es decir, hay transparencia en ese sentido. Ahora, quisiera que nos enfocáramos, vamos a hacer una pausa cortita, pero quisiera que nos enfocáramos en el proceso de acompañamiento, porque fíjese, está el tema de, bueno, le entregamos los recursos, pero ¿cómo los administran? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo se enfrentan a ese nuevo escenario que tienen por delante? Lo vamos a hablar luego de la pausa. Seguimos esta noche en la otra cara de la moneda con Ricardo Sabogal Urrego, es el director de la unidad de restitución de tierras, y nos quedamos antes con el interrogante de cómo es ese proceso de acompañamiento, cómo es ese proceso en el que se le entrega al campesino ese dinero a la persona restituida, si lo decimos así, ¿no? Que se le entrega su dinero, pero, bueno, vamos a hacer que esto sea productivo, vamos a hacer que realmente usted pueda tener un proyecto de vida. ¿Cómo se maneja eso? Pues, básicamente lo que hace la unidad es contratar a una empresa de asistencia técnica, gente experta, que se acerca al proceso, se acerca a la víctima, mira qué sabe hacer la víctima, para qué le sirve el suelo también. Porque si el suelo no le sirve para eso, históricamente ha sembrado determinado producto, pero el suelo no le sirve, entonces le decimos, mire, eso no es. Aquí no se puede hacer eso. Aquí no es. Nos pasó en, recuerdo en Putumayo, donde la gente decía, yo quiero cacao, y el experto técnico le decía, no, mira, el cacao te va a dar bien tanto tiempo y luego se te muere. Y la gente, en algunos casos hasta terca, le dijimos, vamos, pero no apostamos todo a eso, vamos a buscar otros productos. Y la empresa, entonces, lo va acompañando. Entonces, pongo un ejemplo, vuelvo al tema de Putumayo, vamos a hacer pimienta. Entonces, vamos con la pimienta, entonces, aliste primero el sitio, el terreno. Tome la plata para eso. Pero tome, saquela ella misma de su propia cuenta. Luego, compre la semilla. Aquí está el dinero. Entonces, se les enseña también cómo hacer paneo de precios, cómo mirar el mercado, como ya no tienen que sacar fiado, ni esa crédito, entonces, pueden buscar la mejor opción. O en ganado también, qué vaca es la que va a comprar. Mire, hay tantos datos que le ofrecen tantas vacas. Miren cuál es la mejor. Y así se les va llevando. Poco a poco, y ellos van con su propia plata en su propio proyecto productivo. Y lo más bonito que a veces ocurre es que muchas veces el campesino dice, yo no quiero 5,000 alevinos de cachami, no quiero 10,000. Entonces, esos otros 5,000 yo voy a sacar un crédito. Y entonces se dispara el crédito también. Entonces, lo de la unidad, o sea, lo del gobierno nacional, más el crédito. Y hay gente multiplicando. Hay gente que ya está exportando. Supravamente visionaria. Hay gente supremamente visionaria. No, eso uno encuentra campesinos que la sacan del estadio. Gente muy buena. Tenemos unos que exportan, o sea. No, y qué bueno que eso pueda ser así, porque al final del día es lo que buscan este tipo de programas, ¿no? Y es la hora de su sostenibilidad de la paz. O sea, si uno quiere tener paz en este país, uno tiene que tener buenas condiciones de nuestros campesinos. O sea, un campesino tiene que vivir dignamente. O sea, tiene que tener unos recursos con los que su familia pueda comer bien, pueda tener acceso a una educación de calidad, tenga una salud que lo dignifique. En ese momento nosotros estamos construyendo paz. Este programa se ha dedicado a coger gente que antes estaba haciendo fila en familias en acción en las grandes ciudades, devolverlas a la tierra y ponerlas en esa tierra a producir y a multiplicar. Hoy, los mayores crecimientos de la economía tienen mucho que ver con el tema de paz y con el retorno de los campesinos al campo. Ahora, para allá quiero ir, porque fíjese, es supremamente diferente hablar de paz desde las ciudades, es decir, hablar de paz desde Bogotá, la capital, a ir, por ejemplo, al Putumayo. Bueno, me explico un poco mejor. ¿Qué le dice la gente? Porque es que al final en las ciudades decimos como, bueno, estamos en paz o no estamos en paz por el hecho de que hay atracadores, de que los índices de homicidio van en aumento, etc. Pero, ¿qué le dicen en esas regiones? Usted que ha recorrido ya todo el país en medio de este programa que empezó hace cuánto, seis años aproximadamente. Seis años largos. ¿Y qué es lo que le dicen los campesinos? ¿Qué es lo que le dice la gente en cuanto al temor de que esto pueda ser de pronto como antes? Ahora, se lo voy a poner en una vivencia muy personal que me ocurrió a mí. ¿Qué le ocurrió? A mí me gusta montar en bicicleta esas montañeras y yo soy oriundo de un pueblo muy cercano a Cabo de Bogotá que se llama San Bernardo. De San Bernardo. Y allá históricamente las FARC hizo presencia. Sí. Hace pocos días yo me fui para una vereda donde todo el tiempo había estado las FARC, desde que yo me acuerdo. Y yo en mi bicicleta hay un señor que llama Isidro, me hizo paro. Le digo, doctor Zahogal, pare. Y le dije, cuénteme, don Isidro, ¿qué hay de nuevo? Dio, no, solo quiero una cosa. Y me dijo, dígale al presidente que muchas gracias. Y yo le dije, no, seguramente le construyeron alguna casa. Sí. No sé. Le dije, ¿por qué quiere que yo le diga que muchas gracias? Y me dijo, no, es que yo ya estoy tranquilo. Le dijo eso. Toda la vida, Ricardo, me dijo, viví con la intranquilidad porque aquí toda la vida hizo presencia de las FARC. Hoy, gracias a Dios, yo duermo tranquilo. Eso es lo que pasa en las zonas donde nosotros trabajamos. Los campesinos ya están tranquilos y están pensando en cómo hacer más productiva su tierra. Sí. Ya no más el tema de, uy, es que ya no invierto porque pronto alguien me quita la plata, un guerrillero me extorsiona. No, ahorita los campesinos están pensando en producir. Ahora, pero hay algo que no podemos desconocer. Hay disidencias, ¿no? Hay otro tipo de bandas criminales, otro tipo de bandas delincuenciales. ¿La gente siente temor? ¿Le expresa eso? Claro, hay zonas donde, y como lo dije hace un momento, que ocurrió igual con el fenómeno paramilitar, quedan esos reductos, que es lo que yo digo, son los renuentes a la legalidad, pero no es un tema exclusivo de las FARC, es un tema de todos los procesos de paz que se han dado a lo largo y ancho del mundo. Entonces, siempre queda aquel que renuente a la paz. Y aquel que renuente a la legalidad, obviamente que el Estado tiene que tener toda la estrategia para ponerlo a buen recaudo, o sea, para capturarlo si sigue infringiendo la ley. O sea, aquí hicimos un pacto, o sea, aquí tuvimos una guerra de 50 años, hicimos un pacto, vienen a la legalidad, pero aquel que se salga de la legalidad, obviamente que debe ser castigado, como lo manda nuestra Constitución. Sí, ahora, doctor Sabogal, hablemos un poco de las cifras, hablemos un poco de las cifras, ¿cuántas personas tienen ustedes a la fecha que se hayan beneficiado con este programa específicamente? Ahora, a la unidad le han llegado 110 mil colombianos y colombianas. ¿110 mil? 110 mil, que nos dicen, mire, a mí por cuenta de la guerra, yo abandoné mi tierra y alguien se la quedó. Me tuve que ir, tuve que abandonarla, o la vendí, porque eso también, o la vendí regalada. La vendí yo regalada. Porque me obligaron, o porque tenía que irme, sencillamente. Por muchas razones. La unidad en ese momento está estudiando cerca del 80% de esos reclamos, estamos hablando de unos 85 mil reclamos. Sí. En esos 85 mil reclamos hemos encontrado de todo. Me encontraba gente que definitivamente sí la obligaron a salir, otras que no, que le vendieron al vecino. No, que le vendieron al vecino. ¿Se han encontrado ese tipo de casos? Sí, también es que hace trampa. También hemos encontrado gente que empieza a reclamar cosas que vendió legalmente. Ya. O tierras que no le pertenecen. O sea, también hemos encontrado también el traqueto que intenta lavar su dinero a través de restitución. Entonces, todo eso se ha encontrado. Obviamente, todo eso va para la fiscalía en algunos casos. Y en otros le decimos, mire, este no es el proceso. Hay mucho campesino que nunca ha logrado resolver el problema de la herencia con sus hermanos. Entonces, vienen a restitución. Todos vienen a restitución. Nosotros, de ese análisis que hemos hecho, de esos reclamos, hemos ya sacado en limpio 800 mil hectáreas. Donde nosotros decimos, en estas 800 mil hectáreas hubo problema. Aquí, a estas personas las sacaron. Se las hemos entregado a los jueces y los jueces ya dictaron sentencia por 300 mil, ordenando devolverlas. Y ahí estamos hablando de... Y ahí viene otro proceso también, ¿no? El tema de titulación y todo lo demás. dele con qué trabajar. Y estamos hablando de 37 mil colombianos y colombianas que ya están del otro lado del río. O sea, tienen su sentencia. Y con ellos estamos trabajando en proyectos productivos. Y bueno, y hablemos del tipo de productos. Lógicamente, depende de las condiciones del terreno. Usted ya nos estaba explicando anteriormente. Pero más allá del tipo de producto, fíjese que, por ejemplo, pasó en los Montes de María, o ahí muy cerca, el Carmen de Bolívar, con el tema del ñame. Que entonces todos se pusieron a sembrar ñame y hubo un momento en que no tenían a quién venderle. Entonces tuvieron que hacer un ñametón. Pero a muchas personas se les perdió esa cosecha. Sí. Desgraciadamente, uno de los problemas que tiene el campo colombiano es el tema de comercialización. Nosotros estamos buscando, desde la unidad, tenemos un equipo ya vendiendo lo que producen los campesinos. Sí, porque de nada sirve producir y producir, pero si no tienen a quién venderle, ¿cómo sacarlo? Sí, pero eso no le sirve. Entonces, no le sirve. Obviamente, es un campesino que va mal. Nosotros estamos intentando que los campesinos se exporten. Eso es ya sacarla del estadio. Ya lo logramos. En el Magdalena tenemos unos exportando. En Córdoba, estamos también trabajando con todas estas familias que han vuelto a sus tierras y estamos buscando en qué exporten carne. ¿Y hacia qué países lo hacen principalmente? En el café, la experiencia de esos campesinos es de exportación a Australia, a Japón, a Europa y a Estados Unidos. Esos son... Otro tipo de mercados, además. No, no, y café orgánico. O sea, estos son los campesinos top, además muy organizados. Sí. Y le hacen a uno dar mucho orgullo. Siempre dicen una vez que el campesino es limitado. No, el campesino no es limitado. El campesino tiene muy buenas condiciones y no es sino que usted le entregue la herramienta para que él multiplique. O sea, esos cuentos de que el pobre y el campesino, no, esos no son pobres. Ellos son ricos y saben mucho y son absolutamente brillantes. O sea, no los subestimemos. Porque una buena parte del crecimiento de la economía se debe a los campesinos. Entonces, estos campesinos que nosotros tenemos están exportando, hay otros que están con ganado, ya están mirando cómo exportan. ¿Cómo? Lo de la pimienta, que arrancamos con un buen precio de la pimienta, luego ocurrió más o menos lo del ñame, se bajó el precio de la pimienta. Ahí estamos hablando de cómo vender mejor su pimienta. Bueno, ya para ir terminando, yo sí le quisiera preguntar por el tema de si le preocupa o no le preocupa, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con este tipo de programas? Hay que decirlo, tenemos una situación en nuestro país, en este momento, no sabemos qué va a pasar con las elecciones, no sabemos quién va a ser el próximo presidente de nuestro país, ¿eso le preocupa? Pues Laura, hay políticas que dependen del gobernante de turno, porque él es el que las impulsa y son programas que se ejecutan en su gobierno. Hay unos programas que se vuelven ley, voy a poner ejemplos de familia de anexión, ya es una ley. Claro. Y que viene exactamente. Arrancó con Pastrana, siguió con el presidente Uribe, luego con el presidente Santos. De acuerdo. Esta ley es la ley de víctimas, es una ley y es de obligatorio cumplimiento, tiene una vigencia hasta 2021. Y tienen recursos garantizados hasta 2021. Y hay recursos, un cómpenso se hizo para financiar la ley hasta 2021. Entonces, la ley está vigente, y es una obligación del Estado colombiano para con las víctimas del conflicto repararlas. Entonces, es un tema que ya está en nuestra ley, está en nuestra constitución y hay que cumplirlo. Ya para ya finalmente el tema de las víctimas, y a propósito de que lo mencionaba, yo le contaba antes de entrar al aire, que tuvimos la oportunidad en su momento de estar en la instalación de la mesa de víctimas que se hizo en Girardot. En su momento hubo una protesta, hubo cierto rechazo, hubo una manifestación por parte justamente de las víctimas que estaban diciendo, no nos están cumpliendo. El Estado colombiano no nos está cumpliendo en el proceso de restitución. Pues, uno quisiera que la tierra de uno se la devolvieran al otro día, pero el proceso restitutivo no es una chequera de gire, gire y gire, no. Claro. El proceso restitutivo pasa por escuchar al campesino que está en el predio. Yo no puedo irme con lo que me dijo una persona en un foro, y esa tierra es mía, no. Yo tengo que ir y escuchar. Y tiene que ser un juez, y el juez tiene que decretar las pruebas, y tiene que quitar una sentencia. Entonces, a mí con el dolor en el alma, yo tengo que decirle a esa persona... Y toca cumplir un procedimiento. Vamos a devolver la tierra si usted tiene derecho a ella, pero lo dirá un juez, no lo dirá usted, ni lo digo yo, lo dirá un juez independiente. Y también tengo que ser muy responsable. Laura, yo no puedo devolver personas a zonas donde el conflicto está vivo. Yo no puedo decirle a una persona, vaya para el catatumbo tranquilo, no. Tengo que ser muy responsable. Así se pongan bravas, molestas, no. Bueno, queremos agradecerle mucho que haya estado con nosotros esta noche en la otra cara de la moneda, que nos haya mostrado un poco más cómo funciona exactamente ese programa, qué se ha hecho, qué falta, qué todavía está pendiente, por darnos toda esa radiografía, esas precisiones, muy amable, y bueno, esperamos poder acompañarlo pronto en alguno de estos proyectos. No, Laura, cordialmente invitada, qué chévere, ojalá pudiéramos hacerle el programa desde terreno. Claro que sí. Donde una misma víctima nos cuente cómo es el antes y el después. Yo creo que la mejor forma de contarle al que está en la ciudad cómo es La Paz, es que una misma víctima les cuente qué es estar en su propia tierra, a estar en un semáforo en una gran ciudad. Sí, así es, lo vamos a hacer, nos vamos a poner en los zapatos de los demás. A ustedes, como siempre, gracias por haber estado en la otra cara de la moneda. Una feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!